Ha pasado mucho tiempo, desde que Dios te prometió Han pasado muchos años, pensas que ya te olvidó Los días se hacen largos, llega la desesperación La tristeza te envuelve y te duele el corazón Dios no se olvidó de ti, tu oración contestará Tu respuesta llegará, la victoria tendrá Verás tu gloria en tu vida, verás tu gloria en tu casa Ya no serás igual, declaro que verás tu gloria Su gloria en tu vida Su gloria en tu vida Mi Dios es fiel y sus promesas cumplirá Él no se ha olvidado de ti, a tu lado Él está Dios no se olvidó de ti, tu oración contestará Tu respuesta llegará, la victoria tendrás Verás tu gloria en tu vida, verás tu gloria en tu casa Ya no serás igual, declaro que verás tu gloria Su gloria en tu casa Oh, su gloria Yo declaro su gloria en tu vida Verás tu gloria en tu vida Verás tu gloria en tu casa Ya no serás igual Declaro que verás su gloria Su gloria en tu vida Oh, su gloria en tu vida Verás tu gloria en tu vida Verás tu gloria en tu casa Ya no serás igual Declaro que verás su gloria Su gloria en tu vida Su gloria en tu vida Oh, su gloria en tu vida Verás tu gloria en tu vida Verás tu gloria en tu vida